Se que tiene esa teta brincando y moviendo ese culo, pero sabe que el flow que yo tengo por ahí no lo tiene ninguno, por eso que pa' mí, ella hace de todo, si yo le pido un carro, ella me ha comprado, sé que tiene esa teta brincando y moviendo ese culo, pero sabe que el flow que yo tengo por ahí no lo tiene ninguno, por eso que pa' mí, ella hace de todo, si yo le pido un carro, ella me ha comprado y a mí. Me tiene una cuenta de ahorro, pero no, chicho, beba, si no hay un porro, ella se hace de amor que chinga, pero ella conmigo me pide socorro, dice que yo soy un loco, me la he chichado en toda la esquina del morro, lo que lleva el verde es pa'l frente, papi es que yo nunca corro. Pa' mí, dale, rico, soy tu daddy, ella, quito, ese nene, bien bonito, vista, dormí, vuelto rico. Ella me busca y me acosa, conmigo ella otra cosa, ella y la amiga son locas, a las doce lo pongo en la boca. Ella es tremenda bellaca, ella juega el sol y me lo saca, ella le da y le da, hasta que conmigo y la leche me saca, ella es tremenda perversa, siempre me llama y me pide machaca, mientras yo estoy yo muy guaca. Ella a mí me pone en alta, que le jale todo el pelo, que le mata sin miedo, que le mata bellaco, porque ella no tiene miedo. Dice que yo soy su huevo, que le gusta disque cuando huevo, que me veo bonito con ropa, pero que mejor yo me veo en cuero. Dice que yo soy su chulo, todo por el frente y yo por el culo, wey, le encanta disque que soy fino, porque en mis cálculos yo lo calculo. Todos esos números, tres, dos, guay, yo soy el uno, siguen pagando por dos, que yo no pago ni uno. Sé que tiene esa teta brincando y moviendo ese culo, pero sabe que el flow que yo tengo por ahí no lo tiene ninguno. Por eso que pa' mí, ella hace de todo, si yo le pido un parro, ella va a comprar algo. Sé que tiene esa teta brincando y moviendo ese culo, pero sabe que el flow que yo tengo por ahí no lo tiene. No lo tiene ninguno, por eso que pa' mí, ella hace de todo, si yo le pido un parro, ella me ha comprado. Y bueno, yo le digo, que ella lo sabe, desde la táctica hueva, dímelo, B-Way, de Hitman, dímelo si yo, táctica record, guay, ajá, ajá.